El culturista con carnet de Elite Pro de Coatzacoalcos, Juan Alegría, en la presente temporada espera tener mucha actividad en el extranjero. Tres campeonatos fuera del país, uno en Chile, dos más en República Dominicana y Colombia, son los que contarían con la participación del veracruzano, que quiere seguir representando y poner en alto al país. Sería más o menos para finales de año tres lugares, tres países diferentes, sería Chile si Dios quiere, sería República Dominicana y otra vez Colombia, entonces esas serían las tres competencias del año 2024, primeramente Dios, para poder buscar un primer lugar y así clasificar al mundial que se celebra en España. El varonil de la categoría Men's Physique clasificados hasta 1.75 metros, dijo que entrena para mejorar su tono muscular y afina algunos aspectos rumbo a citados eventos avalados por la Federación Internacional de Físico, Culturismo y Fitness. Ya toparme con extranjeros, con venezolanos, afroamericanos y todo eso, es otro tipo de trabajo que tenemos que hacer, que tenemos que lograr y por supuesto que lo vamos a hacer para poder presentarnos en una competencia ya aún más mejor, con una condición excelente para un primer lugar. Para mejorar los hombros, un poquito de hombros más redondos y la espalda un poquito más ancha, entonces vamos a trabajar sobre eso, alimentarnos sobre todo muy bien y lograr este objetivo que por supuesto que lo vamos a hacer. Alegría. Ocupó la tercera posición en el Mister Universo 2023 de Físico-Constructivismo, efectuado meses atrás en Cali, Colombia. Enrique Martínez, RTV. Más deportes. Ocupó la tercera posición en la práctica. Abактерioameros. Agradecimientos a 1$ 1.ским porcentajes. Gracias por ver el video.